Hay algunas chicas que se tienen trenzas, lindos peinados, lindos cuerpos, bellezas deslumbrantes. Miss Gamarra, ¿no? Así es. Miss Gamarra Colita. Miss Gamarra Colita. A ver, vamos a ver. I hear your heart beat to the beat out of drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night. Ellas son las cinco primeras candidatas del Miss Colita Gamarra, jóvenes que trabajan como impulsadoras en este popular emporio de la victoria. Pase, reina, pase, control de su boca. Bien, estamos con Lady, quien tiene 20 años. Ella trabaja de impulsadora en esa tienda, pero yo creo que es la hermana menor de Michelle Zoyfer, ¿no? Sí, sí, me han dicho eso varias personas. Sí eres, ¿ah? Sí. No eres prima, nada. No, no, no. Ok, Lady, cuéntanos, ¿qué tiempo tienes trabajando acá como impulsadora en esa tienda de ropa? Bueno, ya trabajando aquí un año y les cuento que tenemos novedades. Mi nombre es Stephanie y yo tengo 20 años. Yo estoy aquí trabajando ya hace seis meses aquí como impulsadora. ¿No es la hermana de Yanina Luján? Todos tienen su doble, sus hermanas, ¿no? Así también me han dicho que soy la hermana de Yanina Luján. Bien parecida, pero Yanina Luján, ella tiene un buen cuerpo. A ver, vamos a ver tú. ¡Epa! Sí, también creo que le hacen la competencia. A Nery Brito, ¿y tienes? Dieciocho años. Dieciocho años. A ver, Nery, una vueltecita. ¡Epa! Muy bien, Nery Brito. ¿Medida? Ochenta y nueve, sesenta y dos y noventa y dos. ¿Qué tal? Mi nombre es Jenny de la Cruz. Tengo dieciocho años y estoy aquí ya hace dos meses trabajando en esa tienda. ¿Impulsadora también? Sí, también. A ver, perfecto. Jenny, a ver, una vueltecita. ¡Guau! Katie Parejas Martínez. ¿Kady? ¿Por qué hablas así, Katie? ¿Kedito? ¿Kedito? Es que yo soy una chica muy sexy. Sí, se te nota al hablar, ¿ah? Obviamente, bien femenina para todas las cosas. Ahí, a ver, una vueltecita, Katie. ¡Epa! Ella es calladita, pero tiene lo suyo, tiene lo suyo. Así que, vamos con las cinco chicas, estas cinco chicas impulsadoras de aquí, de Gamarra, a recorrer las calles. Recorrimos Gamarra y acompañamos a estas chicas para darse un pequeño baño de popularidad. Pero si creen que lo vieron todo, pues se equivocan. Estas guapas jovencitas quisieron mostrar más de la cuenta. Y obviamente, el público masculino se hizo presente en menos de lo que canta un gallo. No había nadie acá, pero mire todos los mañosones que hay acá, ve. Todos los mañosones que están acá. A ver, a ver, a ver. ¿Con cuál te quedas? La vieja, la verdad, yo me quedaría, ¿sabes con cuál? ¿Con cuál? La que está de acá, le dije. No, estoy vivando. La galería, compadre. ¿Con cuál? Con la chinita, viejo, la chinita en la que está ahí. Maestraso, ¿ya no tiene memoria en su celular, ya? ¿Ya no tiene memoria? ¿Gastó todo? Tiene para bastante, tiene para bastante, tiene para bastante todavía. ¿Cuántas horas lleva grabando? Toda la noche, recién, recién, no más. ¿Cuál se queda usted? Está con la bellecita, está bonita, está bonita la muñequita, está boniquita. Y luego de ver este informe, ¿ya tiene usted a su candidata favorita? Ya saben, chicos, no se pueden perder ese 25 de julio, el Miss Colita Gamarra. ¡Esperamos! Oye, este, Bruno, no sabes, no ha podido dormir. Con la chica, ¿sí? En serio. Sí, eso es lo que me dice también. Ha venido turbado, así como inquieto. Anonadado. Anonadado, sí. Sorprendido. Sí. Sí, sí. Oye, verdad, ¿cómo caminan así en las calles de Gamarra? No sé. Esto es todo un furor y toda una fiesta, el Miss Colita Gamarra.